Amigas y amigos, compañeros, compañeritas, le habla Manuel Vergara para invitarlo a un acto que vamos a hacer el domingo a las 18 horas en punto haciendo presente al Pablo, Vergara, Toledo, junto a Araceli Romo vamos a hacer un acto político, social, artístico, cultural y va a ser como de 6 a 8, a las 6 en punto queremos empezar y vamos a terminar con un velatón Pablo hijo, Pablo niño, Pablo hombre al mundo fuiste a tu lanzado pueblo humilde, pueblo pobre, pueblo por siglos y siglos postergado pueblo viento, pueblo río, pueblo nunca quieto, nunca detenido Pablo activo, Pablo vivo, Pablo nunca atado, nunca muerto Pablo noche fue a posarse a la antena que repite las mentiras pueblo nuevo la cantera donde estalla en mil pedazos su mariposa pueblo padre, te recibe y empapado de ti se alza libertario Pablo amigo, Pablo hermano, Pablo el buen maestro revolucionario Pablo hijo, Pablo niño, Pablo hombre al mundo fuiste a tu lanzado pueblo humilde, pueblo pobre, pueblo por siglos y siglos postergado pueblo viento, pueblo río, pueblo nunca quieto, nunca detenido Pablo activo, Pablo activo, Pablo vivo, Pablo nunca atado, nunca muerto Pablo noche fue a posarse a la antena que repite las mentiras Pueblo nuevo la cantera donde estalla en mil pedazos su mariposa Pueblo padre, te recibe y empapado de ti se alza libertario Pablo amigo, Pablo hermano, Pablo el buen maestro revolucionario Pablo amigo